Hoy ya estamos en Need for Speed Payback porque durante esta última semana han ocurrido cosas en la saga, cosas que sinceramente, tanto a ti como a mi, como jugadores normales y corrientes que somos, pues bueno, nos la suda al 100%, pero de todas formas no deja de ser información interesante y que creo que a más de uno le puede resultar curioso, así que si todavía hay alguien que no conoce esta información, pues bueno, habéis llegado al vídeo correcto para saber un poquito más de lo que va a pasar en este año 2022 con el nuevo Need for Speed. Para hablaros de esta información he decidido que vamos a utilizar un Formula 1 porque creo que es muy adecuado para lo que os voy a contar en el día de hoy y es que resulta que de la misma forma que Criterion ayudó a Battlefield a crear el nuevo Battlefield, el que salió el año pasado, no sé cómo se llama, el Battlefield 2125 o como cojones sea, no tengo ni idea, me la suda, pues resulta que este año Codemasters también va a ayudar en el desarrollo de este Need for Speed del año 2022, por eso digo que creo que es muy adecuado el Formula 1, ya sabéis que Codemasters es la encargada de crear los Formula 1 todos los años, pero de todas formas ya os digo que no es el estudio que crea los Formula 1, sino que es el estudio que se llama Cheshire, Cheshire, bueno, como mierda se llame, la verdad, no tengo ni puta idea cómo se pronuncia, pero bueno, os comento que ese estudio es un estudio que hay que tener muy en cuenta y es que resulta que son los ex desarrolladores de juegos como Drive Club, de juegos como MotorStorms, es decir, es la antigua Evolution Studio. Cuidado, cuidado porque esta gente sabe realizar videojuegos, ya sabéis que Electronic Arts hace poquito tiempo compró Codemasters y por esa razón nos ayudarán, nos ayudarán, me siento parte de Need for Speed, nos ayudarán en el próximo Need for Speed del año 2022. Este será el protagonista del día de hoy, ¿conocéis los tutoriales que dicen yo no lo descargo porque ya lo tengo? Pues es lo mismo, no lo voy a comprar porque ya lo he adquirido, así que vamos a ir al garaje y vamos a probarlo. Que por cierto, como mola entrar al concesionario y empezar a tirar a la derecha, ver que estás pasando el 911, estás pasando el Corvette, estás pasando el Nissan GT-R, el AMG GT y dices, ostras, es que estoy dejando atrás coches muy, muy rápidos. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que voy a utilizar tiene que correr de locos y efectivamente, hombre, algo corre. Como veis sustituye al B Customs. Oye, ¿este coche le mola a alguien, tío, el B Customs? Porque yo creo que está en el juego con la idea de que todo el mundo lo flipe y que todos digamos, bueno tío, ¡qué pasada de coche! Creo que es el más irrelevante de Need for Speed Payback, o sea, nadie se acuerda de esto, tío. Bueno, os comento que lo único que le podemos realizar a este coche es precisamente lo que encontramos en el apartado de capó. Ya habéis visto en el concesionario que teníamos esto que pertenece al B Customs, pues bueno, lo podemos quitar y me temo que nada más, todo lo demás ya no se puede toquetear. Llantas me parece que solamente tenemos dos disponibles, las bonitas y las feas, obviamente vamos a dejar las bonitas y os diría que lo único que sí que me llama la atención son estos faros que por alguna razón encajan bastante bien, pero bueno, que no se lo voy a poner. Por cierto, si tenéis curiosidad, este modelo en concreto, sí, Explosion, ya lo sé, cabrón, es un Ferrari. ¡No! No es un Ferrari. Esto que estáis viendo aquí es un Mercedes W10 del año 2019, que por cierto, no viene del juego de Codemasters, no viene de un Formula 1, viene de un juego de Electronic Arts. Este modelado viene del Real Racing 3 de móvil. Yo en mi caso he decidido pintarlo en color rojo, pues bueno, por dar asco, ¿no? Es como quien tiene un Toyota Supra y le pone pegatrinitas de mismo, que por cierto, no sería la primera vez que lo hacemos en el canal, ¿eh? Como detalle curioso. Y de hecho lo hicimos por la misma razón, ¿no? Por dar asco. Bueno, si nos vamos al apartado de comunidad, encontramos cosas como por ejemplo esto, que a simple vista parece que puede cuadrar, pero ¡ay, tío! Las vinilos se ven de una forma extraña. Es una pena porque hay cosas que podrían encajar bastante bien. Este diseño está perfecto, el de Marlboro, creo que sería lo mejor que podríamos ponerle a este coche, o bueno, lo mejor ya directamente sería poner el diseño, pues eso, de un Mercedes, como es este de Petronas. Pero ya veis que no encajan bien los diseños y a simple vista diréis que es porque, bueno, al final es un coche con otra forma distinta, por lo tanto los vinilos encajan de una manera diferente. Y es imposible que quede guay. Pues bueno, sí y no. La verdad es que no van por ahí los tiros y es que resulta que he intentado realizar mi propio vinilo, creo que es lo suyo. En un coche como este hacen falta pegatinas porque si no es como que le falta algo, ¿no? Pues bueno, tengo aquí una seleccionada y no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Pues porque no funciona bien del todo. Mira, ahí se empieza a ver, creo que si le bajamos un poquito el tamaño, mira, ahí la podemos ver entera, pero es que es una mierda. Yo no la quiero poner aquí en pequeñito, yo quiero ponerlo en grande en el lateral. Que por cierto, ¿por qué hay una pegatina de Fanatec en Need for Speed? O sea, me pregunto si realmente alguien ha instalado un Fanatec para jugar a Need for Speed Payback. Lo dudo bastante. ¿Qué pasa cuando lo hacemos grande? Pues como veis, no se ve, tío. Es una pena porque ya os digo que tenía intención de currarme un poquito el coche antes de realizar el vídeo y crear un diseño hecho por mí. Pero bueno, me temo que no lo voy a hacer porque es que no se ve nada, no se ve nada, tío. Por esa razón ya tenía el coche comprado de antes, ¿no? Y lo mismo ocurre en la parte de delante, que creo que lo suyo sería poner el número, distintos patrocinadores y cositas, pero bueno. Me temo que de momento lo vamos a pintar en color rojo, que ya es curioso de ver, ¿no? Un Mercedes de color rojo no es algo que se vea todos los días. Así que voy a eliminar el diseño y vamos a salir a la calle para probar este cacharro. La verdad es que no pega una mierda, tío, el coche. Lo que pasa es que entiendo que por la situación lo suyo era utilizar un modelo como este, ya que, bueno, esta información creo que lo merecía. Así que nada, vamos a dar una vuelta y a ver qué tal se comporta. Al final entiendo que el rendimiento será el mismo que el del B Customs, que por cierto, creo que cuadra bastante. Vamos a activar el DRS, que no el Nitro. Y ya veis que nos colocamos a 340, 350. Bueno, me lo podría llegar a creer, ¿no? En realidad sí que podría ser el rendimiento de un Formula 1. Y por cierto, tengo otro mod instalado, que no os he comentado nada, que es el mod que quita el conductor. Y diréis, no tiene sentido. Bueno, sí que tiene sentido porque el mod está mal hecho y resulta que el piloto aparece fuera. Aparece fuera del monoplaza, así que he dicho que, mira, directamente le voy a quitar el conductor y ya está. Por cierto, vamos a entrar por el agujero. Es imposible, sigo siendo yo, como podéis comprobar. Nunca entraré por ese hueco, tío. Pues bueno, vamos a competir en una carrera que se encuentra por la zona y quiero que os fijéis en las ruedas, en las ruedas del Mercedes. Se hace raro llamarle Mercedes, tío, cuando es de color rojo. Pero bueno, en cualquier caso, quiero que os fijéis en las ruedas porque hay un detalle que me flipa, que es el hecho de bloquearlas. Mira, mira, mira. ¡Ahí está! ¿Habéis visto, tío? Se ve como muy realista en realidad, eh. Está muy guapo, macho. Pero bueno, vamos a competir aquí y a ver la gente qué opina de mi nuevo coche, tío. Es absurdo, ¿no? Porque la peña normalmente es... ¡Ostras, tío! A ver qué coche trae. ¡Guau, qué guay, tío! Un Skyline. A ver, guau, tío, un McLaren. Traigo un puto Formula 1. ¿Qué pasa, tío? Está guapo, está guapo el 911, tío. Está muy guay, crack. Venga, hazme un paseo. Vamos a ver qué tal lo hacemos contra este tipo. Es que es absurdo. Es que la estampa no te la puedes tomar en serio, tío. ¿Es un uno contra uno, además? Bueno, tío. Hay posibilidades, eh. A lo mejor lo consigues, crack. De hecho, mira, nada más empezar voy a utilizar un poquito de nitroso y a ver si me lo quito rápidamente porque no tengo tiempo que perder con gente como esta. Bueno, en realidad sí que va a ser rival, eh. Ya os digo que... ¡Uf! ¡O no! Porque puedo asesinarlo y ya no tengo rival. ¡Ja! Como os digo, en principio sí que debería ser rival porque, bueno, al final estamos en Need for Speed Payback y este coche, pues bueno, es un Beck Custom. Si no es el Formula 1 de Hamilton del año 2019. ¡Oye, qué movimiento más raro hace, tío! Es muy extraño. De hecho, lo de las ruedas me mola mucho el detalle, ver cómo se bloquean. Pero luego, por otro lado, hay cosas que me desentonan un montón, como tomar las curvas así, que parecemos Verstappen en Interlagos. ¿Recordáis aquel vídeo de Verstappen en Interlagos derrapando, tío? La controlada que hizo. Que, por cierto, lo de ir por tierra en un Formula 1, no sé hasta qué punto renta. Yo diría de cambiar la cámara. Cámara lejana. Vale, mil veces mejor. Pero es raro, eh. Es raro. Te voy a decir cuando tomas curvas porque intenta volcar. Bueno, y cuando no intenta volcar es porque está derrapando. Y creo que es más raro todavía. Mira, aquí no vamos a derrapar. Mira, mira, mira. Hace cosas raras, eh. Como que se tambalea, tío. No le pega nada a este coche tambalearse, tío. Otra cosa es que estuviéramos utilizando, yo que sé, un Cheveil. Entonces te digo, vale, ok. Entiendo que se comporte así. Pero esto... ¡Mira, tío! ¡Qué cosa más chunga! Pues bueno, quiero que me digáis por los comentarios si estáis contentos con esta información. Ya os digo que no es oficial, ¿vale? No es oficial. Que todavía no está confirmada por Electronic Arts ni nadie. Pero sí que es cierto que lo ha dicho un tipo, un insider de la comunidad. Tom Henderson, creo que se llama. El cual siempre que habla es porque sabe cosas. De verdad. Ha acertado ya muchísimas cosas con esta saga. Entonces la información que él diga hay que tenerlo muy en cuenta. Y como os digo, me gustaría que me pusierais por los comentarios si estáis contentos, ¿no? Con esta noticia. Porque al final, como os digo, el Drive Club es un juego que yo creo que nos gusta a todos. El Motor Store también. He de decir que yo no he jugado apenas al Motor Store. Pero lo poquito que he jugado es muy divertido. Me hubiera encantado que hubiera salido para PC. De esa manera sí que le hubiera dado caña de cojones. Bah, le hubiera quemado, tío. Y por cierto, al lado del Drive Club, el otro día tuve la ocasión de probarlo en realidad virtual, tío. Bah, es una fumada eso. Es una fumada. O sea, ya veis los paisajes tanto de un videojuego como de otro como lucen. También os digo que no sé a qué se dedicarán, ¿no? Dentro del Need for Speed del año 2022 a la hora de apoyar el desarrollo del videojuego. No sé si serán los encargados en realizar paisajes, en realizar modelados, en realizar manejos físicos. No tengo ni idea, pero bueno. De todas formas, como os estaba diciendo al comienzo del video, esa información que tanto a ti como a mí como a jugadores normales y corrientes nos la ayuda al 100%. Porque no podemos hacer nada. Y decir, ah, vale, está desarrollando también un estudio de Codemasters, pues perfecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿El juego me sale gratis? No. Así que, como os comento, es información que no os da igual, pero de todas formas creo que es curioso. Y como tengo un canal dedicado principalmente a Need for Speed, pues bueno. Creo que esta información la debíais de saber y por esa razón he decidido realizar el video. Por cierto, lo del 911, pues un saludo. Como os estaba diciendo, me temo que en esta carrera él no iba a ser nadie, tío. Si es que parece que sea un Fórmula 1 de verdad, que no sea el B Custom. Bueno, también os digo, el B Custom funciona muy bien, funciona muy, muy bien. Aunque, como os comentaba, es un coche que es que nadie recuerda. Pobrecillo, tío. Ser un coche muy guapo, tenerlo todo para ser de los favoritos de todo el mundo. Y, sin embargo, ser todo lo contrario. El coche más irrelevante del videojuego. Porque, obviamente, prefiero un Volvo Amazon a un B Customs. Me da más ilusión en un Need for Speed. Y, de la misma forma que os digo un Volvo Amazon, os digo un Golf MK1. O os digo, yo qué sé, un Lamborghini Murciélago, por ejemplo. Por no decir coches humildes, entre comillas, ¿sabéis? Entonces, ya lo siento, B Customs. En este caso, he decidido mandarte tomar por el culo. Porque creo que era más importante utilizar este Mercedes W10. Por la información que os traía en el día de hoy. Que ya os digo, que no tiene mucho sentido. Porque el estudio en cuestión no ha desarrollado nunca ningún Fórmula 1. Pero, bueno, al final, como os digo, es de Codemaster. Y, como Codemaster es la encargada en realizar estos videojuegos todos los años. Pues les digo, vale, es perfecto. Definitivamente es perfecto. Para lo que... Vamos a enviar esto a la garaje. Para lo que os vengo a hablar en el día de hoy. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya molado también el Fórmula 1. Que creo que es curioso de cojones ver esto en un Need for Speed. Lo tenéis en la descripción, por si lo queréis probar. Y sin nada más que decir, pues bueno, insisto. Me espero a leer vuestros comentarios. Y ver si estáis contentos con esta información. O no, muchísimas gracias a todos. Cuídense y adiós.